Bienvenidos a este día especial en el que celebramos el Día de la Mujer. Desde el Centro Andaluz de las Retras hemos querido celebrarlo como no podía ser de otra forma, rescatando el patrimonio literario de las mujeres. Y tenemos un casi espectáculo o un recital dramatizado, en fin, una cosa especial que yo creo que les va a gustar. Aparte de la actividad que tenemos aquí en Málaga, hemos querido hacer también otro tipo de actividades diferentes en el resto de Andalucía. Para mí es muy importante hacer esta actividad en todas las provincias, no solo centrarlo aquí en la sede. Entonces, pues bueno, hemos dedicado paseos literarios para recoger la huella de esas mujeres autoras en sus ciudades. Y por ejemplo, esta tarde tendrá lugar tres paseos literarios. Uno en Málaga, donde recorreremos las huellas de Carmen de Burgos, la escritora y periodista. En Granada seguiremos una ruta por la Granada de Mariluz Escribano. En Córdoba hacemos un paseo siguiendo las huellas de Juana Castro, con ella presente. Esto es muy especial, es el primer paseo literario donde tenemos al autor, porque el rescate del patrimonio literario desgraciadamente ya son personas fallecidas, o autores clásicos incluso, pero en el caso de Juana Castro estamos muy emocionados porque ella va a estar viviendo eso. Después tenemos otro tipo de actividades, por ejemplo, en Sevilla, mañana en el Museo de Bellas Artes, dentro de otro programa que es un programa permanente también del Centro Andaluz de las Letras, que es Conversaciones en el Museo. Y ahí lo que hemos hecho es escoger un cuadro, un cuadro donde la mujer es protagonista, es Las Figarreras, el famoso cuadro de Gonzalo Bilbao, y la profesora y escritora Rocío Plaza nos hablará de ese papel de la mujer trabajadora en el siglo XIX y también su proyección en la literatura a lo largo del siglo XIX. Y después tenemos una serie de homenajes especiales, por ejemplo, en Granada queremos dedicar un homenaje a Josefina Manresa y su labor en el legado de Miguel Hernández. En Cádiz queremos dedicarle un homenaje a Marisol Dorao como una figura importante del mundo de la investigación, la mujer que rescató a Elena Fortun, y queremos hacer una actividad que rescate como era ella, como fue esa investigación. Y en Huelva tenemos un acto, yo creo que también bonito, que estará dedicado a Zenobia Camprubí, que lo va a hacer Rocío García, que es una especialista en la obra de Juan Ramón, pero que nos va a hablar de esos otros perfiles de Zenobia, tanto su obra como, bueno, como ella era capaz de crear esas atmósferas literarias, sus iniciativas, su impulso precisamente al desarrollo de la mujer y de la mujer intelectual. Entonces, bueno, como veis es un mapa, una geografía que durante dos días vamos a dedicar a esas grandes mujeres y a su huella en la literatura. Sin más, le voy a dar paso a la delegada de Cultura, Carmen Casero, que le agradezco muchísimo siempre que organizamos cosas, ella está aquí cómplice con nosotros y hoy especialmente siendo mujeres trabajadoras, mucho más. Gracias, Carmen. Qué gran hito será cuando tengamos que desinfectar, madre mía, qué gran avance de la ciencia. Bueno, buenos días a todas y a todos. Desearos, en primer lugar, que paséis un magnífico día reivindicativo y, bueno, espero que nos veamos el año que viene aquí y podamos hacer un balance muy positivo de todos los avances que vamos consiguiendo. Muchas gracias, Eva, por la presentación, por invitarme a este acto del CAL. Bueno, tú sabes que yo soy fan del CAL, siempre que puedo estoy aquí, aunque tengo una agenda regular y no siempre que quiero puedo, pero hoy me parecía que era una forma diferente, por lo menos una forma diferente a lo que yo he vivido habitualmente, ya que este año no tenemos, bueno, manifestaciones ni actos multitudinarios de carácter reivindicativo en la calle. Sí, me parecía un buen momento para acompañarte y para acompañar a todas las mujeres y, bueno, poner en valor tantas y tantas actividades que se han desarrollado aquí. Y, bueno, aquí tengo unas notas apuntadas, recuerdo, otras actividades que ya hemos desarrollado aquí con anterioridad, como la jornada en memoria de Isabel Ollarzábalo, las actividades del Día de las Escritoras, de las escritoras que yo pude participar de esas jornadas. Me pareció una jornada magnífica, porque cualquier actividad que sirva para visibilizar y poner en valor y reconocer el papel de la mujer en la sociedad y, en este caso, en el ámbito de la literatura, siempre hay que celebrarlo. Quiero agradecer, igualmente, la participación en este acto de Cristina Linares y de las actrices de la compañía Caramala, que he tenido oportunidad de saludaros fuera, a las que doy las gracias por estar aquí y por participar. Reivindicar la importancia de las escritoras en el panorama literario es un acto de justicia, porque es evidente que la mujer ha estado discriminada también en este ámbito. A lo largo de la historia, a las mujeres se les ha publicado menos, se les ha reseñado menos e incluso se les ha leído menos. Por ello, poner en valor lo que ha sido olvidado en el tiempo no es solo un acto reivindicativo en sí mismo, sino que debe ser también y, sobre todo, una actitud para generar nuevos espacios de reflexión que contribuyan a que las mujeres tengamos el protagonismo que nos merecemos. El papel de la mujer en la literatura ha sido relevante y, como tal, la sociedad debe reconocer su importancia, otorgándole el espacio que se merece, no solo en el mundo editorial, sino, por ejemplo, también en el ámbito educativo. Para que esa relevancia sea real, debe quedar registrada también en los libros de texto, en las enciclopedias, en la red, porque si ese contenido falta, se estará perpetuando, sin duda, los conceptos y estereotipos que nos dejan fuera. Es cierto que en los últimos años se avanza, siempre algo se avanza, pero también lo es que nos falta mucho para que la visibilidad real sea mayor. Tenemos un ejemplo que yo creo que es muy propio para exponer aquí en este acto, y es la Real Academia de la Lengua, que a pesar de contar con casi 500 académicos, desde su fundación hace 300 años apenas solo 11 han sido mujeres. Si las mujeres no ocupamos espacios, si los espacios que ocupamos son secundarios, nunca podremos avanzar en igualdad. Si falta la visión de la mujer en la cultura, en la reflexión, nunca podremos avanzar en igualdad. Si las mujeres no somos referentes también para los hombres, nunca podremos avanzar en igualdad. Por eso es imprescindible que el papel de las mujeres se refleje adecuadamente, porque la sociedad no puede darse el lujo de prescindir de la capacidad del 50% de su población. En esa labor se está trabajando, sin duda, desde el Centro Andaluz de las Letras y desde el Gobierno andaluz al que hoy represento, apoyando el talento y la visibilización de las mujeres creativas, desde la convicción profunda de que la sociedad malagueña y andaluza debe vivir y practicar los valores de la igualdad. En este 8 de marzo, aunque la pandemia, como comentaba antes, nos impide llenar las calles de mujeres y también de hombres reclamando la igualdad, desde el Gobierno andaluz queremos dejar patente, una vez más, nuestro compromiso y determinación por hacer de esta tierra, de Málaga y de Andalucía, una tierra más justa y más igualitaria. Así que muchísimas gracias, espero que disfrutéis mucho de este magnífico encuentro y que paséis un magnífico día. Gracias. Bueno, pues solo anunciar lo que va a tener lugar ahora, yo estoy muy contenta con esta actividad que mezcla literatura y también un poco teatro. Vamos a tener la oportunidad, gracias a la actriz de la compañía Caramala, que de alguna forma estén aquí con nosotros tres grandes autoras, nuestra malagueña Victoria Kent, Victoria Ocampo y Gabriela Mistral. Aparecerán en escena en breve, pero antes quiero presentar a Cristina Linares, la editora de la editorial Renacimiento. Yo llamé a Cristina porque, bueno, ella tiene unas ideas fantásticas, y entre otras está esta idea del recital dramatizado de las cartas de estas tres grandes mujeres. Y ella además es que, yo creo que es de la editora que está impulsando este importantísimo rescate editorial de esas obras, tantas veces olvidadas, tantas veces silenciadas, pocas veces reeditadas, de todas esas mujeres del pasado. Ojalá podamos celebrar esto e incorporarlas con naturalidad a la historia de la literatura. Pero bueno, aún falta, aún falta, y desde luego desde el CAL vamos a hacer todo lo posible por rescatar todo ese patrimonio literario. Cristina nos va a hablar un poco, yo le comenté que me encantaría que ella hablará sobre esa labor de editora, porque es verdad que es muy apasionada y cuando ella transmite cómo está buscando obras de estas mujeres y cuando ha descubierto alguna y cómo se fascina, pues transmite muy bien todo eso. Yo quiero que ella nos cuente de esa pasión, pasión intelectual también, ese hermosísimo rescate que está haciendo desde la editorial Renacimiento, una editorial que, bueno, todos conocemos desde hace muchos años, su padre, Abel Arodinares, pues es un personaje que a mí me parece absolutamente principal de nuestra historia y de la historia editorial concretamente, pero yo creo que Cristina está haciendo una labor singular y muy oportuna dentro de ese rescate de las mujeres, recuperando todas esas obras que permanecen aún olvidadas. Ella nos va a hablar un poco de ese tema y después entrarán en escena nuestros tres, nuestro trío, que incluso hemos aquí medio improvisado un espacio escénico para que sugestione un poco este rescate. Así que cuando quieras, Cristina, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias, Eva, gracias al Centro Andaluz de las Letras, al CAL. Bueno, pues precisamente hace un par de días hicimos en Madrid el homenaje a Elena Fortun, con figuras como Elvira Lindo, la cantante Cristina Rosenvinges, Sabina Urraca. Y fue una alegría ver una sala llena de gente, había una lista de espera de 60 personas para homenajear a Elena Fortun, quien hasta hace poco era considerada de forma un poco despectiva como autora de libro infantil, por ejemplo. Y ayer mismo, no sé si algunas tuvisteis oportunidad de ver en la 2 el imprescindible sobre la sin sombrero, tres exiliadas, y yo lo vi emocionada porque muchas de ellas llevamos años recuperándolas en Renacimiento. Salía, por ejemplo, Mala Carreño, quien publicó Los Diablos Sueltos, una novela tremenda sobre el exilio, en edición de José B. Martínez, que participó también en el documental. Silvia Mistral también, que en realidad se llamaba Hortensia Blanche. Y, ¿quién más? Carlota O'Neill, Luisa Carnés, por supuesto. Estoy contentísima con la figura de Luisa Carnés porque realmente ha sido una de estas pequeñas joyas raras que de vez en cuando emergen y conmocionan un poco a la literatura. Y concretamente el caso de Luisa Carnés. Hace casi 20 años habíamos publicado, sin pena ni gloria, hay que decirlo, El eslabón perdido, una novela sobre el exilio y el desgarro de las nuevas generaciones que ya no sienten ese sentimiento de pérdida por la patria perdida. Y, bueno, pues quizás conoceréis la novela T-Rooms, ¿no? Mujeres obreras sobre el día a día en un salón de té en el Madrid antes de la guerra civil. Y, bueno, hay muchas otras, ¿no? Estoy pensando también en Mercedes Formica, quien también el año pasado, o hace dos años, no, hace ya dos años, vine también aquí a Málaga para presentar unas novelitas suyas que denunciaban la violencia de género. Igual que también pienso en La mal casada de Carmen de Burgos, en Emilia Pardo Bazán. Está viendo todo un... Hoy que es 8M, que es un día tan importante, me parece vital reivindicar a nuestras autoras, tanto las del 27 como Marietresa León, Concha Méndez, como a las anteriores, ¿no? A María de Maestu, a, como he dicho antes, a Carmen de Burgos, a Emilia Pardo Bazán. Me parece realmente vital. Clara Campoamor, estamos recuperando las memorias de Clara Campoamor, de estos periodísticos. Y me hace gracia un poco como los políticos siempre se llenan la boca citando, ¿no?, de memoria a Clara Campoamor, pero es que ninguno la ha leído. Y, entonces, bueno, yo animo a leer, ¿no?, a, quiero decir, tenemos que recordarlas, tenemos que nombrarlas, pero, por favor, sobre todo tenemos que leerlas. Y, bueno, pues, me siento muy orgullosa de esta labor que estamos haciendo de recuperación de sus obras, porque es increíble la calidad literaria que tienen y una vez que las lees realmente no comprendes cómo pudieron dejarlas fuera del canon los hombres, ¿no? Cómo pienso en Elizabeth Mulder, por ejemplo, que mientras estaba viva era un auténtico terremoto, ¿no? Y hay una anécdota muy divertida donde organizó una cena en su casa y estaba Camilo José Cela, quien empezó a decir un poco de unas cuantas palabras malsonantes. Entonces, inmediatamente Elizabeth Mulder dijo, por favor, denle el abrigo al señor Cela que se marcha ahora mismo de la cena, ¿no? Y con ese ímpetu, con esa fuerza, no sé, creo que realmente hay todavía mucho por descubrir, estamos en ello, hay mucho camino todavía por andar, pero, bueno, poco a poco lo estamos haciendo, es una tarea ardua. Bueno, como digo, no empezamos ayer, llevamos ya 20 años recuperando poco a poco la obra de Elena Fortun, de Luisa Carnés, Clara Campoamor, como he dicho también antes, y, bueno, seguimos, ¿no? Y quería hacer una muy breve también introducción de cara a estas cartas para que os hagáis un poco una idea de lo que os vais a encontrar aquí. Sí, esta es una amistad muy, muy singular entre tres mujeres únicas. La verdad es que siento realmente devoción por estas tres figuras, ¿no? Quizás Gabriela Mistral, premio Nobel, ¿no? Chilena, es quizás la más conocida internacionalmente y de ella se conserva más material, pero Victoria Ocampo, también maravillosa, emprendedora, directora de la revista Sur y de la editorial Sur. Y, bueno, nuestra querida Victoria Kent, tan maltratada por la historia, me parece fundamental repetir una y otra vez que, evidentemente, bueno, yo soy la primera que también publicó Clara Campoamor y la adoro, pero no olvidemos que Victoria Kent no estaba en contra del voto femenino, pedía que se aplazara, parece que es muy importante porque se la ha machacado, yo creo que a los hombres no se les ha machacado tanto con acciones mucho peores, ¿no? Y Victoria Kent lo argumentaba y el tiempo le dio la razón, pero el trato que ha tenido la historia con Victoria Kent me parece muy injusto. Es cierto que era republicana antes que mujer y es cierto, quiero decir, evidentemente, pues, se equivocaba, ¿no? El hecho de creer que las mujeres había que aplazar, y insisto, el término es aplazar, no dar, sino aplazar el voto femenino, porque sabía que iban a hacer caso sus confesores e iba a ganar la derecha, lo cual ocurrió. Pero, bueno, creo que es importante, al final la historia es dura y pone a la gente en bandos, en buenos o malos, blanco o negro, y en el caso de Victoria Kent, quien tenga interés en profundizar un poco más en ella, ver a una mujer extremadamente humana, siempre comprometida con la sociedad, sobre todo con las mujeres y con los niños, en cuanto se doctoró. Bueno, su tesis doctoral fue sobre la situación precaria de las cárceles de las mujeres, ella hizo todo lo posible por mejorarlas y ideó la cárcel de ventas y siempre le preocuparon los más desaborecidos. Durante la guerra civil se quedó en Francia escondida a cuatro años para poder ayudar a los españoles a marcharse y a salvar sus vidas en Latinoamérica y es algo que une a estas tres figuras, tanto Kent como Campo como Mistral hicieron lo indecible por salvar a los españoles y ayudarles todo lo que pudieron. Es más, en el caso de Gabriela Mistral, que era cónsul honorífica en Madrid, tuvo una desafortunada carta privada donde ponía un poco mal a los españoles y para evitar un compromiso diplomático la trasladaron a Lisboa y de ahí querían trasladarla a Santiago, me parece, querían trasladarla a Guatemala y ella fue fuerte y consiguió quedarse en Lisboa porque desde Lisboa sabía que iba a poder ayudar mucho más a los españoles. Y las tres realmente son, creo que son tres mujeres que curiosamente se vieron poco durante su vida, creo que menos de diez veces en total se vieron físicamente, pero intercambiaron estas cartas durante años y años y vais a descubrir la relación de amistad tan fuerte, tan bonita, cómo se quieren y cómo se apoyan entre ellas, esa sororidad, esa unidad y cómo entre ellas logran realmente cambiar, cambiar la situación de españoles, de judíos, de niños, de mujeres, intentar ayudar en todos los ámbitos. Pienso en, por ejemplo, la obra de Gabriela Mistral Tala, que editó Ocampo, la financió Ocampo en la Itreal Sur y regaló todo el dinero que se recaudó, todo ese dinero lo donó a los niños españoles de la guerra civil. Esto es algo que, bueno, que yo creo que hay que recordar, ¿no? Y, bueno, al fin y al cabo es una correspondencia única que hoy en día, pues, con las nuevas tecnologías y tal quizás no existe nada parecido hoy en día y que perdura. Y también el hecho de que perduren estas cartas y que además sean cartas de ida y vuelta, donde ves la respuesta que se da la una a la otra y cómo crean esos lazos. Hay, por ejemplo, una carta que me encanta de Victoria Kent, que hizo lo indecible, movió mar y tierra para sacar de la cárcel a Victoria Ocampo porque había hablado despectivamente de Evita Perón y la encarcelaron. Y ves como Victoria Kent mueve hilos y contacta con Aldous Huxley y con el ministro de no sé qué, con diplomáticos de todas partes y lo logran. Y, curiosamente, pues, como Mistral era más conocida, también se dijo siempre que había sido por intervención de Gabriela Mistral, pero fue Victoria Kent también, sobre todo, la que más ayudó a Victoria Ocampo, ¿no? No sé, me parece que son unas cartas bellísimas, llenas de emoción, que reflejan hechos históricos importantísimos, ¿no? Pienso en que, por ejemplo, Victoria Ocampo fue la única que estuvo en los juicios de Nuremberg, la única latinoamericana. Pienso también en Kent, que estuvo en las Naciones Unidas defendiendo a las mujeres, ¿no? Y, bueno, son todo hitos en la historia que se reflejan en estas cartas, ¿no? Y hay pasajes maravillosos, ¿no? Hay, pienso, por ejemplo, durante la Guerra Civil, hay una cosa que dice Victoria Kent que me encanta, ¿no? Dice, va a ver a los soldados y ve que están preocupados por las familias de los combatientes, están preocupados por sus familias, ¿no? Por sus hijos, están quedando muchos niños huérfanos. Y dice Kent, primero, refugios permanentes para aquellos niños abandonados. Segundo, refugios diurnos para aquellos niños que tienen familia en triste situación, pero que tienen madre y hogar. Y tercero, comedores para mujeres en precaria situación, adultos y ancianos. Y ves ahí ese compromiso real. A mí lo que me importa al final no es tanto la palabrería de das tu opinión y te llena la boca y te quedas tan pancho. Es que realmente, sí, fue desafortunada con... Evidentemente, no estoy de acuerdo con qué decir por qué los hombres y letrados y sin estudios, sin alfabetos, si podían votar y las mujeres no. No tiene sentido, es evidente. Pero no nos quedemos allí. Evidentemente, juzgar a alguien por un hito en su historia me parece obtuso, me parece de tuit, ¿no? De no, no sé, de no profundizar. Y bueno, no sé, os animo de verdad a... Espero que disfrutéis de estas cartas. Os animo a leerlas, a descubrirlas. Y os aseguro que no os vais a arrepentir porque son realmente... Creo que son tres de las mujeres más ilustres y más importantes del siglo XX. Y una de ellas era malagueña. Así que yo creo que es algo de lo que podemos congratularnos muchísimo. Y nada, voy a intentar reproducir diez segundos de... No sé si va a funcionar, pero para que os hagáis una idea de la importancia de Victoria King, quizás muchos conoceréis el Chotis Pichi, y durante el franquismo luego lo censuraron la parte en la que la nombraban, ¿no? Pero a ver si consigo que él suene. Si no, pues, bueno, perdón, no soy maestra de la tecnología, soy filóloga. A ver si suena, voy a intentarlo. Bueno, pues ahí lo dejo. Muchas gracias. Dificultades con que tropiezan ustedes para sacar dinero fuera del país. No sé si esta situación le dificulta a usted algunos movimientos, en su vida amplia y varia, hasta impedirle realizar sus acostumbrados viajes a Europa. Y ante este temor, y por creer que yo pudiera facilitarle alguna solución, le envío estas líneas. Me proporcionaría a usted una alegría si pudiera servirle de algo. Tengo cada día más confusas mis ideas en lo que a nuestra amistad se refiere. Su silencio desde hace un año me ha creado un estado de espíritu especial. Espero que algún día descenderá usted hasta los humanos y me hará comprender su conducta conmigo. Inexplicable, para mí, hasta hoy. Con todo afecto, Victoria Ken. Cara Victoria Ken, usted creerá fácilmente cuánto me dolió venirme de allá sin abrazarme. Era para mí un lindo día ese jueves en que nos juntábamos a conversar, voltear y manir nuestras tierras y nuestras costumbres. Perdí los últimos porque la casa se puso helada y no era cosa de llevarla allí. Ahora me pesa no haber gozado hasta el final de esas grandes charlas íntimas, insensiblería, veraces y siempre con altura. Mi ministerio, que durante dos años no me oyó la lamentación castellana, al fin se acordó de traerme a Portugal, alarmado por un alboroto de cierto grupo español monárquico beato. Maroto le habrá contado el origen. Yo soy, Victoria, una especie de vasca o catalana o gallega a quien le duele y le choca ese centro de usted enjuto, amojamado, terco y antivital. En cierta manera yo soy una regionalista más. Pero Castilla es formidable cosa y ha tomado tan en serio eso de que ella es el meollo español que le saca de juicio el que alguien no la ame, aunque estime los bordes de la península. Por Castilla y no por las orillas, perdieron ustedes la América y perdieron no sé qué cosas más. Me quedo con lo mejorcito de ella desde la Santa Teresa hasta Molinos, pasando por los otros frailes divinos y de lo demás. Puedo desentenderme en americana bárbara. Me alegra sentir la marejada de entusiasmo que hasta desde aquí se toca por la conferencia de hazaña. Usted cree radicalmente en él y usted es un barómetro para mí. Me dejó usted, Victoria, una preciosa visión de probabilidad 100% de altura de mente y de conducta, de maravilloso equilibrio, de señoría español y de muchas otras virtudes que hacen procesión y entre las cuales la miro a usted ahora que está lejos. Yo necesito los datos ya pedidos a usted sobre su labor en el problema penal para escribir más por mí que por usted una semblanza suya. Le ruego que me los mande pronto, ojalá, dentro de su respuesta. ¿Cuándo volveremos a estar como estábamos, maroto el hierro ardiendo, Victoria la justa y Gabriela la indígena en torno de una mesa de mal comer, bien charlar y mejor quererse? Suelo pensar con temor de que a la postre no quede yo aquí porque temo de la dicha y yo me siento a todo mi gusto en Lisboa. Nunca la vida me dejó en paz donde yo me puse a ser feliz. Palma Guillén dice que tengo unas euménides que no se ven pero que casi se tocan, que no me dejan reposarme donde puedo y que me lleva como agotada y ululando por los puntos cardinales. Pero si aquí puedo, usted venga a verme, Victoria, venga a verme en el próximo verano. Dígame que me va a venir y me hará mucho bien con esa perspectiva. Yo le arreglaría un cuartito sobrio y fresco donde esté cerca de mí, conmigo, y usted descansará de pleitos y divorcios. Voy más lejos, ya podrá excusarme la obligación, pero no estando así al alcance de su abrazo. Llegué con resfriado fuerte, estoy mejor de mi mal y de mi ánimo, no me hago en la noche, camino, esta avenida de libertad de que es grata de palmas y de anchura. Comienzo a ocuparme de mis cosas y voy al mar como una poseída con mi vieja pasión de él. Gin, gin, me acompaña en esa visita cotidiana al agua del puerto. Mándeme los datos y unas palabritas de su mano, historia noble y querida. Y téngame por criatura suya hoy y siempre un abrazo de Gabriela. 29 de octubre de 1935, Madrid. Mi querida y admirada Gabriela, su marcha es un dolor para los que tenemos la suerte de quererla. No me consuelo de no haber pasado con usted los últimos días. Antes de partir parece que se tiene algo vivo que decir a los que queremos. Quizá Gabriela, la eterna dolorida huye del dolor. No me extraña el alboroto español, ni menos que la autoridad española allá se haya hecho eco de él. Conozco el género. No sabré expresarle nunca a Gabriela lo que para mí significa su ausencia. Había encontrado algo verdadero que admirar y su proximidad me lo había hecho más admirable. Tengo siempre miedo de conocer a quien admiro de lejos. Figúrese lo que significa usted en mi vida. Usted a quien he ido admirando y queriendo más mientras más me he acercado a su intimidad. Pídame lo que necesite de aquí. El ocuparme de usted algo será una compensación a su ausencia. Y escríbame cuando pueda, cuando sea para usted un descanso. Sus cartas serán un alivio en mis soledades. Y saber de usted es para mí ya, Gabriela, algo necesario. Cuídese y descanse. Sepa para siempre que aquí hay quien la admira cada día más y la quiere hondamente. Un cariñoso abrazo de Victoria. 23 de noviembre de 1935. Mi querida y admirada Gabriela. Esta tarde antes de salir para el campo, desde donde le escribo, he recibido su carta plena de motivos. Y como criatura pequeña con un cuento de hadas, de los que me siguen deleitando aún, he puesto sus cuartillas entre mis papeles para saborearlas en este reposo. Sin timbres de teléfono y sin pleitos. Y aquí estoy hablando con usted un rato. Llegó su carta anterior. Llamé a Nieves. Y la leímos juntas. Y estuvimos deshilando el asunto de usted, sacando bravura y viendo con dolor que siempre los mortales tratan de amontonarla alrededor de los seres inmaculados. Veo que me atrevo a decirle por escrito lo que quizá nunca me hubiera dicho de palabra. Delante de usted prefiero escuchar. Mejor dicho, me cuesta trabajo hacer otra cosa. Hablemos del libro que usted proyecta para esa señora. El hacer biografía sobre mujeres españolas me parece muy bien. Pero de mujeres que estén históricamente en ese punto. Y en el de poder ser biografiadas. No tengo obra ni vida suficiente a mi espalda para ello. Dejo usted pasar los años. El andar por la calle teniendo en los escaparates una biografía es cosa difícil. Por otro lado, usted no me conoce completamente, Gabriela. No tiene usted más que el lado bueno. Digámoslo así. El otro, mis pequeños y grandes defectos, creo que los ignora a usted todos. Y así no debe hacer usted mi biografía. Su noble pasión en este caso perjudicaría la obra que puede ser una joya si usted sustituye dos o tres nombres. De cualquier modo, deje lo mío en suspenso y ya hablaremos de todo mano a mano. Yo quiero ir pronto. En el momento que pueda disponer de ocho días. Tengo una gran ilusión en esos días que pienso pasar a su lado. No quiero ser para usted la menor preocupación. Le ayudaré en lo que pueda. Y viviré unos días de luz y de paz. El círculo donde está encerrada mi vida de trabajo es un círculo oscuro y limitado. Me evado de él en cuanto puedo. Figúrese lo que significa para mí la perspectiva de vivir unos días al lado de quien me conmovió con sus versos y me dejó en admiración después. No agradeceremos nunca bastante a los dioses el que nos sea permitido, siquiera una vez en la vida, admirar algo verdadero. Es decir, algo que no se quiebra cuando nuestras manos quieren consagrarlo. Creo, Gabriela, que desconoce usted montones de valores que atesora su espíritu. Las ruindades de los demás la entristecen. No sabe usted defenderse. No quiere usted marcharse chapoteando en el lodo que hay que atravesar impasibles para vencer al enemigo. Quizá para lo único que pueda yo servirle es para eso, para darle de la mano y ayudarle a saltar el lodo que amontonan los demás. Ahora y siempre, mi devoción y mi cariño. Victoria. Lisboa, 18 de diciembre de 1935. Muy pensada Victoria Ken. Su carta me llegó al mismo día en que se despache la mía. Yo estaba en una larga deuda epistolar con usted que me dolía bastante. Y es que, como le conté, la odisea inacabable de Chile me hace contestar cartas a diario. Y que la nueva instalación me desorganizó bastante en los primeros días. Le escribí una carta muy abreviada y cuando hago eso la expresión sale un poco brutal. Pero a Dios gracias a usted no le gustará ni la retórica ni la cortesía. Tengo mucho gusto de que usted dé esa conferencia sobre nuestra concesión arenal. Y la esperamos anerosamente, Victoria. En cuanto a mis palabras sobre la querida gallega, no puedo escribirlas porque necesitaría repasar un poco el asunto. Yo fundé en el Liceo de Temuco, en plena Araucanía, un centro concesión arenal hace 17 años. Me volvió el ojo hacia allá una cárcel horrenda que había en la ciudad. Y en otra carta le he dicho con cariño y a la vez con terquedad, o por fía, que usted no debe hacer por mí otra cosa que acompañarme en mis soledades del extranjero, dándome la fuerza que usted sabe yo no poseo. Aceptada por usted esta realidad, Victoria querida, y este silencio que me dicta un decoro escueto, yo tengo toda libertad para hablar de usted en los periódicos americanos. El único peligro que habría es el de aquella gente de mala entraña de Chile que diga que hago alabanzas para volver a España, porque los desventurados parecen no haber leído ni su semblanza de un amuno, ni de cajal, ni mi elogio del folclore español, ni nada. Están en un punto de odio tan satánico que pueden también hacer una mofa de mi artículo. Si usted recuerda, cara Victoria, nuestra primera entrevista tuvo como razón un reportaje de la cuestión de cárceles y el voto femenino, y usted me prometió volver y no volvió, y aquello quedó en suspenso. Vino más tarde la nuestra amistad y nos ocupamos solamente de conocernos. Tuvimos como cierto asombro mutuo de haber estado separadas tanto tiempo y de no habernos comunicado antes. A mi semblanza de usted le falta una cantidad de información. Me consuela pensar que no puedo darle más texto a los periódicos y que la pobreza aquí es restricción. Tengo que pedirle a lo menos dos discursos más de donde yo entresaque pensamientos suyos sobre política. De eso usted cuenta, Victoria querida, que se trata de un simple artículo de diario, de una pura gacetilla, y que usted no puede darle a veces importancia alguna. Un fuerte abrazo mío y de mis compañeros, y que Dios la guarde y le dé fuerzas para la lucha que se les acepta. Su Gabriela. 24 de diciembre de 1935. Mi muy querida y admirada Gabriela. Mis Navidades se las hubiera dado gustosa. Hace muchos años que me retraigo a ellas, desde que para mí, por la máxima pérdida familiar, dejó de tener justificación, mejor dicho, de que cobró por esa misma razón nueva y dolorosa significación. Quiero decirle mi pensamiento en lo que con su libro se refiere. Creo que debe usted hacer esa antología. Santa Teresa, Concepción Arenal, Blanca de los Ríos, y añadir a María Ana Pineda y naturalmente Concha Espina, si usted quiere, y ella. La diversidad de la trayectoria de esas vidas, unidas en su libro y biografiadas por usted, resultaría atractiva y mostraría la obra una vez más, su conocimiento y amor de España. ¿Quiere usted que, malamente, porque no podría yo hacerlo de otra manera, ¿quiere usted que haga yo un prólogo para él? Piensa otra cosa, o acepte mi propuesta, pero estimo que debe usted hacer su libro. Las cuartillas que usted me remitió, querida Gabriela, se las enviaré mañana o pasado. Tengo que hacerle una aclaración sobre mi nombramiento de directora de prisiones, que fue anterior a la elección para diputado. Ya se lo aclararé todo. No me escriba por contestar a mis cartas. Escríbame cuando ello no represente un esfuerzo para usted en sus ocupaciones. No tengo que decirle lo que significan sus letras para mí, pero prefiero su descanso y su tranquilidad. Con mi gran afecto, Victoria. 29 de enero de 1936. Muy querida Gabriela. María de Maestu estuvo en mi conferencia. Al terminar vino a felicitarme efusivamente y me dijo muy bien lo que ha dicho usted de Gabriela, eso era necesario hacerlo. Quería poner sinceridad en las palabras y no lo conseguía. Yo no le contesté. ¿Para qué? Yo no respondo de ella. Pero lo que sí sé es que lo que hice de usted a todos pareció bien. Yo tendría que reñirle ahora. Su entrada en las cárceles de Puerto Rico y Guatemala la debí saber antes. Me ha negado usted material para mi trabajo. Hoy le envío yo el diario de sesiones del Congreso con mi discurso sobre el voto y el de Clara Campoamor. No sé si le he dicho que me presento a las elecciones por la provincia de Jaén. Me han propuesto en primer lugar y recibo cartas de un entusiasmo y de una simpatía impagable. Este pueblo esperanzado y sufrido merece que se le entregue todo. Esfuerzo, salud, la vida. Si ello puede llegar a cumplir esperanza y a remediar miseria. Mis afectos a Connie y Gin Gin. Para usted, mi sincera y gran amistad en un abrazo. Victoria. Madrid, 22 de junio de 1936. Mi querida Gabriela. Tengo muchas ganas de verla. De verla y de hablar con usted largo como lo hacíamos en Ciudad Lineal. Hace casi un año. Tardamos en conocernos. Yo tengo miedo de conocer a las personas que admiro. Y cuando pude apreciar que la estimación por usted crecía en el trato íntimo, usted se marchó. ¿Casualidad? ¿Destino? No sé. Su amistad es una apreciada cosa y tenerla cerca es una fortuna y más para espíritus como el mío que tiene más de lapa que de alga. Tengo fe en el futuro de España. No se irá al caos. Se está en un periodo revolucionario que terminará en una pujanza mayor de nuestra patria. A la manera que yo entiendo la fuerza y el vigor de un país. Escríbame pronto y dígame dónde y cuándo podremos vernos. Con mi gran afecto, Victoria. Lisboa, abril o mayo de 1937. Muy querida, muy presente, Victoria. Parece que hace un mundo de tiempo que yo no la escribo. Estos diez meses han tenido la duración del infinito que hay en las pesadillas. He averiguado de usted siempre que ha habido ocasión y mi gran inquietud ha sosegado en cierta manera sabiéndola en el trabajo. Aunque si está lleno de riesgo personal, toma las potencias enteras y alivia por eso mismo. No sé si usted sabe que desde el movimiento, desde el comienzo, mejor dicho, de la guerra civil, estamos perfectamente aislados de España, mi Victoria, fabulosamente aislados. Yo no he podido hacer nada por nadie, incluso por sudamericanos que estaban en Madrid y que me han pedido con algún amigo que venía a Lisboa pero que no regresaba a socorros de cualquier índole. En el primer tiempo de la guerra, yo vivía metida en mi casa, vigilada con policía a causa de mis relaciones con los mexicanos, a causa de cartas que solían venir, que sabrían, se leían y me daban esa calidad ante esta pobre gente. He llegado a no tener ningún correo válido, es decir, ya no puedo escribir cartas en que se hable más que de las musas danas. Salí hacia Francia por encontrarme con Palma, darle a Jin Jin, por como compañero en esta soledad danesa, por hacer un trabajo en el Instituto de Cooperación Intelectual, por dar unas conferencias de obligación en Alemania, por conocer Dinamarca, donde van a vivir dos seres míos tan amados, aunque sea por un tiempo. Y también, sí, también, por aliviarme de esta atmósfera de plomo, por no oír siquiera en un mes, dos estuve por allá, la radio infame, por no devanarme el seso para entender los telegramas de la prensa, para suplir con una especie de creación las noticias verdaderas que nunca se tienen. Estamos aquí sin saber nada preciso sobre la suerte de ustedes. Anoche, el ministro de México, que ha sido mi único compañero, me trajo un grueso manojo de afiches y folletos de propaganda de Valencia que por maravilla llegaron a Lisboa. Recorrimos todo eso con una sensación mixta de tristeza y de vergüenza. Tristeza de esos grabados que dan calofrío y vergüenza de no poder servir de nada que sea válido, de ser criaturas impotentes, ciudadanos forzados de una tierra enemiga de ustedes. El ministerio con una necedad muy grande ha sacado a Cosío de Portugal. Él vuelve a su país tal vez pasando antes a España. Tiempo habrá de decirle lo que sea menester. Le contaré que venga. Cosío la estima a usted mucho y le reservaba un trabajo particularmente de confianza. Él le ha información para la prensa de México de los hechos de España. Le he dicho de guardar sus índices pero para bajar. Mi salud ha tenido unas grandes caídas durante el invierno como siempre. Con la llegada del buen tiempo he resucitado. Veré si resisto este viaje por clima tan cálido y si resisto el trabajo pues la dieta ya va pasando a líquidos y la cabeza se me va a veces de debilidad. Margot y yo la abrazamos estrechamente. Le bendecimos el trabajo que hace por su gente y le decimos nuestra admiración y nuestra devoción viva y profunda. Antonio. París 20 de julio de 1939 Querida y admirada Gabriela ¿Por qué se asusta usted de la palabra inmigrante? No, no Gabriela para un español de hoy exiliado político emigrante político es el título más honroso que puedo ostentar. Es más otra denominación habrá que rechazarla. Los españoles no podemos ser turistas ni paseantes somos y tenemos que serlos por nuestra propia dignidad exiliados políticos. Me ha hecho reír un poco su miedo ante la palabra aplicada a mi situación. No se asuste usted de una palabra que para mí hoy es la de categoría más alta. Si no recuerdo mal creo que en alguna carta le hablé de mis deseos de quedar en Francia y me doy cuenta de que no he debido hablarle con amplitud de este asunto puesto que tiene usted la preocupación de mis últimas resoluciones. Yo deseo estar en Francia mientras tenga obligaciones que cumplir aquí con los míos y pueda estar naturalmente. Nosotros dirigentes políticos de primera o segunda fila no podemos ni debemos ocuparnos más que de nuestros españoles aquí o allá salvo que imperiosas obligaciones familiares fuercen a defender del hambre a los suyos. Quisiera pedirle permiso para entregar mil francos a una familia que se encuentra aquí esperando la salida para Chile y está en la mayor miseria. Tienen un niño pequeño y el marido enfermó en estos días. Como de su fondo nos quedan unos tres mil francos podemos hacerlo si usted no dispone otra cosa. Mis afectos a Connie Adelaida les envía su mejor cariño y yo le envío mi profundo afecto en un abrazo. Victoria. Postdata va un escrito y un dibujo que los niños de la colonia de SID favorecida con su donativo me remitieron para usted. Otro día le enviaré unas fotos que me han prometido. París febrero o marzo de 1940 mi querida Gabriela quiero enviarle unas letras antes de su marcha a usted le preocupa la gente que queda en Europa a mí me preocupa la que toma su barco en estas circunstancias en momentos como los que vivimos huir de un peligro no es ampararse en una seguridad es meterse en otro peligro pero en esto como en toda determinación intervienen tan diversos factores empujados por nuestro temperamento y nuestra ideología que es inútil el consejo y vano el ejemplo usted se marcha y nosotras nos quedamos es posible que todas tengamos razón lo que no tiene duda es que tenemos nuestras razones para obrar así chica Gabriela recibí el cable y la carta de Victoria Ocampo le escribí enseguida puede usted figurarse cómo y cuán profundamente le agradezco sus gestiones y ofrecimientos el permiso de entrada en la Argentina es de gran valor para mí el ofrecimiento de su casa es de agradecer pero esas cosas no pueden aceptarse nunca el ofrecer es una postura que honra el aceptar es un recurso que solo debe acogerse a él el que siente el vacío bajo sus pies ella tiene a su alrededor mucha gente necesitada a quien atender yo sigo aquí ocupándome de tanto y tanto desgraciado que aún hay tirado por estas tierras y este problema aunque quieran darle solución no se la podrán dar de una manera general no sirven los buenos deseos ni las medidas enérgicas hay miles y miles de casos que seguirán arrastrando sus miserias y esto es muy fuerte para un español de conciencia muy fuerte para una mujer de responsabilidad creo que mi deber está aquí y aquí sigo mientras pueda hacer algo por los míos o evitar que alguien haga algo contra ellos es poco pero es necesario espero noticias suyas antes de embarcar y deseo seriamente recibirlas desde América mientras envío a usted y a Gin Gin mi profundo afecto mi cariño profundo y cordial a Connie un abrazo cara victoria nuestra mi de los míos tuvo al fin carta suya porque tardó mucho mucho día por día y a veces con algo de obsesión por la angustia en que vivimos yo y Connie la pensamos ay queremos ser un poco dignas siquiera por este seguido paso a paso en estos meses de prueba no sé si otra vez se lo he dicho pero es la verdad que yo siento una sensación viva de vergüenza en el comer y en el dormir normales desde que ustedes tienen su vida en una cumbre azotada de mal viento negro eso y nada menos vergüenza usted menos tendrá preocupaciones por mí el lado de la salud va bien muy bien con el calor volveré a caer cuando siguiendo la orden que me han dado sigase a Uruguay Argentina Chile Perú y dicen otros países más creo salir de aquí en diciembre no sé si tenga que ser antes Palmita me ha mandado unas cartas sombrías de Suiza hizo mal aquello y así tenía que ser he mandado a ella unos papeles sobre Agustina pídaselos porque vale la pena la pena verlos siempre fue toda su vida una criatura moral de Inglantina y sigue lo mismo la grave no es que hace por ella misma sino por su patrona por eso lo hace le ha pedido allá incluso que no vuelva a poner los pies en la casa paterna ustedes deben darse cuenta de que se trata de algo así como una ventrílocua de la que la manda mi victoria tuve carta de Adelaida una carta oscura que apenas entiendo voy a decirle que no debió dejarla si yo fuese libre como ella no la habría dejado y al pasar el trance no procuraré otra cosa sino estar con usted en alguna parte un tiempo largo a menos de vivir con sus niños con ellos debió quedar usted yo sé que Julia la cuida pero no sobran en esta circunstancia los amigos entrañables cerca de uno faltan yo sé que faltan supongo que Palmita no la ha visto usted porque usted ya no estaba allí cuando ya tuve que regresar a Copenhague me interesa que usted le escriba y que ella lo haga con extensión aquí he tenido suministro en mis conferencias el mío no va a ellas qué perspectiva para mi llegada a Chile la otra Victoria Ocampo se decidió a hacer el libro espera solo que llegue para imprimirlo Palma lo ha retardado mucho en cambio no sé nada de Carlos Rivas nada si usted ha regresado díganme de él del decano y de nuestro asunto profundo tal vez usted siga ausente y entiendo que quede allá un tiempo nada sé tampoco de José nuestro santo asistente yo he rezado por él varias veces a mí me cuesta bastante escribirlo por el calor Connie me repite que usted le escriba yo hago versos además leo tomo el sol en la playa prodigiosa de aquí y ando con una dura y ancha saudade no sé en qué haremos pero yo me abocaré por irme a tierra donde usted me llegue y yo llegue a usted en cartas vivas Margot Arce me pregunta mucho de usted la tienen en su casa en régimen al que la van a desesperar no igual que Adelaida a mí no me gusta me disgusta saberla con patrón y con la iniciativa me dio soltar con consultas diarias no qué penas o qué alientos Dios mío no es posible irse a Copenhague yo nada sé y usted vive no sé qué penas o calientos que yo no le convivo Victoria sacó a María a otra residencia de señoritas costeada por el gobierno argentino en otro lugar de nuestra América María podrá curarse allí se va a empeorar porque ya era en ella algo argentina menos mal ya tiene paz ojalá volver a tenerla le abra la conciencia para los que no la tienen yo extraño enormemente a Palma y a Jing Jing y se me oscurece el mundo Victoria Mía cuando mido la distancia yo no pensé bien lo que hacía al venirme pero había que dejar la casa y salir de nuevo al viento desnudo si hay guerra europea no sé qué haré aún no me dicen de Chile nada claro sobre mi futuro sitio y esto comienza a angustiarme y el último pensamiento antes de dormir hágalo buena amiga hágalo es un llamado mínimo a los que ayudan desde el otro lado mire usted que yo vivo gracias a la fuerza o la alegría que de allá me vienen de tarde en tarde no sé lo que sea como se llaman pero sé que existen y casi los toco eso no es mi rezar pero basta como señal la abraza su pobre hermana Gabriela Niteroi 19 de mayo de 1940 botoya muy pensada tú dirás que solo te escribo a propósito de alguien tal vez así sea pero te estamos pensando siempre sin superlativo cada día tu manuscrito lo que estás escribiendo no ha venido ponte a trabajar que solo eso puede salvar en este momento de la desesperación del llorar a gritos el espíritu santo cuya fiesta fue ayer no te perdonará la desidia el abandono de tus dones la pereza criolla mira estoy muy preocupada por Victoria Ken dudo de que la dirección que de ella tengo sea válida todavía hoy dice la prensa que el gobierno francés ha dicho a los emigrados y refugiados que se vayan lo más pronto posible me imagino la manera en mis avicosas que avergüenzan al ser humano muy bien que busquen y castiguen traidores pero los suyos deben ir adelante son los más y los menos imperdonables imperdonables piensa Botoya qué puedes hacer por tu tocalla los españoles creen siempre que van a acabar a salvar el mundo yo le dije hasta el cansancio de venirse y no me hizo ningún caso estaba en ánimo heroico el que vivió en España pero que es grotesco viva allí donde el extranjero se le empuja por la cintura hacia el mar palma es otro tono los mexicanos creen que ellos son hábiles para salvarse de todo porque se han salvado de las guerrillas también esa se quedó Dios te pague lo que hagas por lograr que llegue una palabra tuya victoria Marujamayo tal vez tenga alguien en París que sea capaz de buscarla la horrible confusión que vendrá Botoya he tenido unos días de éstasis en esta casa de alelamiento de euforia con mis dos muros vegetales de montaña espesa a cada lado me he preguntado con un llanto caliente en la garganta qué he hecho yo catorce años en Europa luego Botoya vino lo de Holanda lo de Bélgica y lo de Francia y el ánimo ahora anda encrespado caliente y furioso las euménides van en el aire ¿has leído tú esos versos cursis de un clásico nuestro que empieza con aquello de virgen del mundo América inocente? sí inocentes en el sentido popular no en el teológico eso somos pero solo en parte la otra lonja está formada de quinta columna en cada uno de nuestros pueblos y hay otra que no alcanza a ser lonja de gente lúcida que ve y tiene escalofrío no de susto de horror unas centenas de bobos allancados han convencido a nuestra gente de que aquello no pasa acá que el mar es muy grande llega claro llega vamos a ver ahora si los afuerinos de nuestras tierras pelean por nosotros y con nosotros si no dan el salto a la quinta columna que es su sitio natural leí tus palabras al frente del número de sur dedicado a Francia me conmovió la actitud muy tuya botoya es decir muy de Minerva excelente el número pero Inglaterra se lo merecía en primer lugar porque era ella la sola que entonces peleaba lo que supo desde el comienzo la que supo desde el comienzo que debía pelear pues había declarado la guerra si haces un número inglés yo te mandaré algo para él sin falta no te he enviado versos aunque hay bastantes porque nada he corregido excepto un poema para Finlandia que repartí entre todos nuestros países no te lo mandé porque me importaba que llegase a la masa para que los comunistas tengan lo que se merecen cuando salga de la instalación de casa aún no saco mis libros y de la del buró Niteroi y salga de este ánimo quemante y seco corregiré algo para enviártelo muchas gracias cantiló hasta la altura de lo que vivimos de lo que se vive de lo que ocurre de lo que los bobos no ven da alegría eso da coraje Dios le guarde Susana Larguía pasó por aquí estuvimos con ella solo una noche pobre ah ya puede ya puede cogerla la guerra dicen aquí los gringos yankees lo mismo que decían los de Nissan que ellos no dejarán que Inglaterra sea comida por las fieras tan rápidas van las cosas todo se vuelve vertical el tiempo y los hechos que no tardará mucho eso Susana me habló de una larga carta de María Rosa para mí no ha llegado Botoya dime por medio de ella de María Rosa si recibes estas líneas me importa mucho que te lleguen y si hay respuesta Victoria que en házmela decir también tú eres incapaz de ponerme dos líneas con prisa hazme mandar sur acá la dirección de mi casa es esta y no hay que exclirme a la oficina avenida de Tijuca 1505 Tijuca Río de Janeiro vivimos en una de las colinas más altas de la ciudad al lado del concorvado me han dicho que estás triste por lo de la editorial malograda no sé ya si es Susana que me habló de lo mal que anduvieron esos tratos tú y yo nos hemos empeñado en defender a los judíos y a ambas nos salen unos ejemplares que hacen decir de pronto pero es verdad me duele que te hayan hecho miserias y que tú hayas enajenado una empresa de esa índole y de ese prestigio en un momento del mundo que era tan necesaria más que nunca pero no te apenes el día que hayas quien te maneje como es debido al reparto de libros tú podrás lo hacer te mandé un recado con Amado Alonso y con Guillermo de Torre en el que te ruego no ver una petición envuelta creí que debía consultarte antes de disponer de Tala y de los otros libros que te ofrecí en Francia ya sé lo que ha ocurrido era cosa de deber y de cariño para mí tomar tu permiso escríbelo y escribe lo que te ruego ya suéltate no pulas demasiado atrévete a ser criolla acuérdate de Sarmiento y Guiralde de los otros olvidada cultura ya es una mala palabra tírala y escribe con olvido de lo que tú sabes y que se extraña a tu sangre con olvido total de cuanto no esté en tu sangre sino en tus sesos un abrazo de Connie y mío ella está muy resentida contigo tiene razón de sobrar Gin Gin también se allegga y te manda un beso de su boquita pura sin nazi y sin fascista casi americana por limpia y fiel Gabriela postdata no creo moverme de aquí a menos que me echen tampoco hay asunto de viajar un artículo mío sobre Mallega salió allá con errores vergonzosos cuando Connie lo corriste entero fueron trozos de los bandaritos New York 3 de mayo de 1946 mi siempre bien querida Gabriela en este momento recibo de Connie su dirección gracias a Dios que hubiera yo hecho Gabriela por abrazarla en estos meses y quedaría por pasar unas semanas con usted pero parece que todo ha trabajado esta vez en contra mía cuando llego a New York ya no está usted en New York cuando llegué a Francia ya ha pasado usted por Francia y hoy con mi billete ya en el bolsillo para salir el día 9 me llega al fin su dirección en Los Ángeles ya no tengo posibilidad alguna de correr a su lado y lo he deseado fervorosamente pero hablemos de usted esta carta no desea ser más que el lazo que una nuestra comunicación interrumpida por tanta tragedia tanta brutalidad y tanta locura supongo que Adelaida le habrá contado algo de la vida pasada en Francia durante la guerra pero sobre eso no hay que volver yo he tenido mucha suerte tengo una valiosa experiencia y una madurez creo impregnada de generosidad creo que mucho en estos tiempos en que vemos a tantos seres perder su sustancia misma escríbame Gabriela si ello le descansa o le place y siempre siempre en cualquier momento cuente con que estoy a su lado piense que una de mis grandes ilusiones es volverme a sentar a su lado y dejar que las horas hagan lo que quieran con los días y la semana yo hubiera querido servirle de algo en esta etapa de su vida parece que el destino no lo quiere pero mis grandes ilusiones no las abandono así como así ya no podré recibir noticias suyas antes de marchar de aquí le doy por tanto mi dirección en París que es esta 9U de Sibri París 16 es la casa de una amiga que ha sido para mí la salvación con Adelaida no será posible combinar nada puesto que espera reunirse con su hijo y su mujer veremos cómo va todo eso ella merece un poco de descanso y ayuda espero ver pronto unas letras de usted yo le mando en un entrañable abrazo mi cariño de siempre Victoria París 1 de enero de 1947 bien querida Gabriela Victoria Ocampo pasó aquí una temporada su presencia es tan importante como su humana relación con los seres y las cosas marchó para Inglaterra salió para los Estados Unidos y llevaba el propósito de llegar hasta usted quisiera saber qué ha pasado unos días ahí aunque su marcha deja siempre una extraña sensación de vacío yo tengo siempre la impresión de que se lleva algo de mí cuando parte nada nuevo puedo decirle de nuestro problema la realidad de España sigue pesándonos como una losa y los sueños de la inmigración siguen en desvarío desde Suiza escribía usted unas letras y creo que le anunciaba un proyecto de trabajo editorial no tengo que decirle cuánto nos interesaría publicar algo de usted Desolación está traducido Tara lo tiene la Nouvelle Revue Francaise sería una gran cosa dar a conocer su prosa ¿quiere usted pensar en nosotros para esa traducción? espero siempre su noticia si usted encuentra algún alivio o placer en escribirme hágalo de otro modo prefiero llenar yo ese silencio y ahí va mi afecto entrañable con mis deseos de un año lleno de paz Victoria Monrovia California febrero de 1947 cara amiga mía Victoria Kent usted tampoco vio en la persona de New York alguien sin fuerza y apática por una caída muy grande de la salud yo me ignoraba enteramente la diabetes aguda que tenía me vino luego unas segundas en mi ceguera en Brasil me trataron la primera por amebas tropicales no había ni una ameba para muestra he perdido 14 kilos estuve hospitalizada a la salida por mis pies y viendo bastante allí he atrasado todo mi trabajo artículos sobre Chile y muchos compromisos de conferencias es toda la razón de mi silencio y de esa apatía que usted vio en mí en aquel almuerzo repito Victoria Kent que la casa mía en cualquier parte del mundo será siempre suya aunque por ahora el ofrecimiento le sobre nada sabemos del mañana no lo olvide callada o escribiéndole yo le guardo una admiración definitiva y un afecto profundo acepte y reciba el abrazo fiel de su padre nueva york 5 de octubre de 1947 mi tan querida Gabriela si hay que escribir yo lo deseo también pero si viera usted Gabriela que difícil es hacer frente a la vida cotidiana con sus trabajos y grandes preocupaciones de todo orden y al mismo tiempo llegar a tener un poco de reposo yo no puedo escribir cuando estoy cansada no tengo gusto para ello y yo creo que hay que escribir dándose por entero y usted lo cree como yo hay que darse por entero a todo lo que creamos con nuestro espíritu o con nuestras manos Victoria Ocampo está aquí me dice que mi libro la edición española ha debido salir ya en Buenos Aires pero yo no he visto ni una prueba ni un ejemplar aún en un número de sur ha salido algún capítulo pero ni he visto el ejemplar ni ella se acordaba del número a que corresponde está en una situación de bastante tirantes con el gobierno la prensa le dedica de vez en cuando líneas poco agradables el mundo anda con muletas y temo mucho que nunca sepa ir derecho delante de él quiero noticias suyas si le fatiga escribir que Connie me ponga una línea mi gran cariño en un abrazo Victoria Veracruz Jalapa 21 de mayo de 1949 tan querida Victoria perdona la tardanza yo tengo un cuerpo muy tirado muy sin fuerzas y de otra parte estuve dando vueltas a eso de la Unesco hasta saber bien que allí yo no conozco a nadie de amistad y extravía su dirección y mientras yo memorizaba con esta memoria flaca también salió su nombramiento mexicano me alegro mucho yo no creo que la Unesco dure sino por casualidad o por el miedo a la guerra en todo caso nadie se sienta allí en firme esto lo sé y viven como en un apartamento provisorio México es lo estable al lado de aquello su propio trabajo dentro de su especialidad le da seguridad y usted tal vez pueda hacer al margen de eso cosas por su gente refugiada y tiene usted en México amigos ya ganados y los de New York están por ganar con todo lo cual yo me tranquilizo esa ciudad es agitada y veleidosa usted vivirá seguramente dentro de los suyos mexicanos y españoles y allí guardará su paz no hay en este pobre mundo bien mayor cuando le sea adable venir querida me lo dice con día de anticipación me dolería irme sin verla no tengo idea aún de cuando pueda hacer eso yo quería irme de aquí a mi Italia no se ve que lo pueda lograr dígame usted si es de su gusto o no llevarle unas líneas mías a la señora Ruiz Cortines para que ella dé a su marido mis agradecimientos por ese lindo decreto suyo yo la conozco es mujer con inteligencia práctica y muy recta un poquito seca si me dice que sí irá a la carta por su mano cuidele a Dios crea o no crea usted en él hay muchas maneras de creer y una de ellas se sabe dudar 5 de junio de 1953 mis queridas Victoria y Luis gracias por el cable y gracias por todo pasé 25 días en la cárcel de mujeres junto con 10 presas políticas hay muchas más pero esas estaban encerradas conmigo sin saber por qué motivo tomaban esa precaución he estado desde diciembre en Mar de Plata donde me tomó la policía trabajando y sin contacto de ninguna especie con los políticos se me dijo en el interrogatorio que me detenían para investigar lo de las bombas terroristas yo no tenía yo no tenía nada yo no tenía nada que decir pues lo ignoraba e ignoro todo me soltaron hace dos días sin darme explicaciones pero sé que el jefe de cárceles me lo mandó decir antes de ayer había recibido algo tuyo Victoria carta o cable no sé gracias mi querida al salir de Cafúa como dicen los compadres me enteré que se me acusa de ser espía de la FBI antipatriota y vendida a los americanos del norte Luis cuando pienso en el trabajo que me costó conseguir mi visa para Estados Unidos no puedo por menos de encontrar que nuestros patriotas están llenos de fantasía o imaginación ¿no? les mando esta carta con un amigo que va a Río la policía examinó mis dos casas mis papeles etc me imagino que seguirá vigilando qué manera de perder el tiempo hasta este momento no han ido a sur me alegro de haber estado presa fue una experiencia muy buena para mí y muy fortificante las mujeres que estaban presas conmigo y vestidas con el uniforme de las asesinas eran todas inocentes como yo y había entre nosotras una profunda solidaridad los presos políticos por ser hombres tienen el privilegio de no estar disfrazados de criminales como nosotras no podía faltar este detalle que pone de relieve la caballerosidad del sexo fuerte las presas mis compañeras dicen que yo las he hecho reír mucho y es mi gran orgullo el haber podido hacer de clown yo la más vieja pues todas eran jóvenes para entretenerlas me daban mucha lástima sobre todo una de 22 años enamorada de su marido preso también esa chica 48 días de cárcel socialista cometió el crimen de llorar delante de la casa del pueblo mientras se quemaba dos otras muchachas habían hecho lo mismo y compartían su suerte si leen esta carta las autoridades me meterán presa por difundir rumores infundados espero pues que no la lean por el momento más que ojos discretos les escribo con prisa mañana si no les da por tomarme de nuevo salgo para Mar de Plata necesito mucho mucho espacio y aire puro las abrazo y recuerdo con cariño quién sabe si me darán certificado de buena conducta para salir del país después de lo ocurrido el que me metían presa sin delito lo dudo mucho no me olviden Victoria posdata yo no quise que mi familia pidiera que me soltaran creo que en estos casos esa Demarche maniobra es indigna de un inocente perdón por estos garabatos escritos a la disparada lo alrededor de mayo junio de 1953 mi querida Victoria hoy quiero hacerte un relato aunque sea breve de las gestiones que hemos realizado aquí esperando que estas noticias lleguen bien el New York Times trajo la noticia de la detención el 19 de mayo noticia dada desde el Uruguay y la reacción de actuar inmediatamente fue simultánea Luisa estaba impresionada como yo y su madre Luisa y yo resolvimos actuar como fuera pero inmediatamente y hacer todo lo que hubiera que hacer comuniqué la noticia a Gabriela por teléfono ella estaba en las afueras de Nueva York y la encontré dispuesta sin reservas a hacer lo que yo le dijera se cruzaron telegramas a Francia Inglaterra Suiza Venezuela y México en Francia enviamos cable Albert Camus en Inglaterra a Aldous Huxley en Venezuela a Mariano Picón Salas y en México al ministro de educación gran amigo mío y a Alfonso Reyes a este llamamiento respondieron todos pusimos un cable especial a Benítez rector de la Universidad de Puerto Rico que contestó con un cable entusiasta e hizo dos conferencias en las que trató el asunto a Huxley no le encontramos pero yo tomé la responsabilidad de utilizar su nombre mientras la lucha por encontrar los intelectuales batía su pleno enviábamos comunicados a la prensa tanto a la de habla inglesa como a la española de todo lo publicado y que ha llegado a mi conocimiento tengo preparado un dossier para ti en el release de press comunicados de prensa que te adjunto encontrarán los nombres de los intelectuales que dieron su adhesión uno más espontánea que otros los entusiastas van señalados con lápiz al margen afortunadamente yo tenía idea clara y el firmísimo propósito de hacer el mayor escándalo posible y así se hizo como consecuencia de todo ello hubo protestas en el Uruguay Bolivia México Venezuela Inglaterra y muy buena campaña de prensa en Francia y por su parte Gabriela envió un cable al ministro de relaciones de Chile y otro al presidente de la república argentina lo que se hizo estuvo bien intencionado y creo que bien encaminado el resultado lo dice tengo la convicción de que el movimiento internacional que ha girado en torno tuyo es muy buena advertencia para el futuro por tres conductos por tres personas distintas te hemos enviado noticias le relatamos los hechos y aunque la experiencia prueba que los relatos son siempre incompletos entre unos y otros podrá reconstruir lo que se puso en marcha no creo posible que el certificado de buena conducta se te pueda negar puesto que no se ha podido probar ningún hecho delictivo el rapor informe que guardo cuidadosamente no lo he leído a nadie he dicho algo a Luisa y a Gabriela le he mandado decir que he tenido noticias tuyas y que estás bien y contenta Harriet está de veraneo con su marido luego irán a Puerto Rico donde él va a dirigir el departamento de español no se pierden los angelitos después de leído este relato creo que debe ir al fuego con todos los honores no creo que se deba conservar ya hablaremos de todo cuando nos veamos que espero que sea pronto hazme saber que ha recibido esta ley Victoria 28 de agosto de 1953 mi querida Victoria me han negado el pasaporte desde luego y como de costumbre sin ninguna clase de explicación quiere decir que en realidad sigo presa todavía no he hecho ninguna diligencia para ponerme en contacto con quienes podrían averiguar algo sobre las razones desgraciadamente no creo que se trate de razones sino de odios de una medida tan injusticialista como arbitraria en primer orden porque la única persona que no siendo peronista tiene algún contacto con los peronistas y desea ayudarme no está actualmente en Buenos Aires no sé lo que voy a hacer me gustaría hablar con alguien a quien pudiera por lo menos decir lo siguiente durante 30 años he trabajado por mi país en lo que toca la cultura he fundado una revista y una editorial con las cuales he perdido parte de mi dinero por tratarse de algo que se propone difundir la buena literatura y no ganar dinero y que he sostenido sola nunca me he metido en política pues no me sentía ocasión para ello sobre todo en los tonos en mis escritos he dicho que a pesar de tener un carácter violento estoy contra la violencia y contra todo lo que por esta vía puede obtenerse mi gran admiración ha sido Gandhi el representante máximo de la no violencia injustamente se me ha tenido encarcelada 26 días durante ese tiempo a pesar de la gran indignación que sentía mi conducta ha sido lo pueden decir las monjas del buen pastor y mis compañeras absolutamente pacífica no he pedido nada he tratado de mantener la paz entre mis compañeras cosa difícil y penosa tan es así que después de salir yo de la cárcel estalló la pelea que yo siempre evité y fue necesario mandar a otro lugar a una de las presas que por cierto era insoportable esto lo saben muy bien las monjas y mis compañeras 10 mujeres aquí no me dejan dar conferencias como las he dado siempre soy el garbanzo negro para los del régimen peronista me acusan de trabajar contra la patria en qué forma no lo concretan pido mi pasaporte se supone que podrían estar contentos de verse libres de mí pues tampoco es así no me dan el pasaporte qué quieren de mí no lo entiendo de qué quieren castigarme yo nunca seré peronista porque odio las dictaduras se trata de eso si se trata de eso que me lo digan sabré de una vez por todas que no hay arreglo y que la farsa de la convivencia pacífica que han lanzado es una de las tantas farsas ya sé que sería inútil decir todo esto pero por lo menos resultaría un desahogo no conozco a nadie del gobierno ni ministro ni secretario ni subsecretario ni subjefes ni siquiera porteros de la Casa Rosada y otras reparticiones públicas el embajador de la India único embajador que ha dado señales de vida pues el de Francia que siempre fue mi segunda patria no me ha mandado ni un saludo y el de Inglaterra y Estados Unidos siguen el embajador de la India vino a verme una mañana con su mujer me ofreció invitarme oficialmente a la Universidad de Santiniquetán fundada por Rabindranath Tagore y que es hoy del Estado me habló con todo cariño a pesar de no conocerme era la primera vez que lo veía cierto es que habíamos estado en correspondencia pues me pidieron que mandara a Santiniquetán la copia si es que yo no me decidí a regalar los originales de las cartas que conservo de Tagore bueno esto es otro asunto te mando esta carta con Ibé Cotier en mujer de Boye Calouat sale el lunes para Estados Unidos pero se detiene en el camino le he pedido que vaya a verte a ti y a Luis si es que están en Nueva York Cotier es un funcionario bastante importante del gobierno francés y va a New York por no sé qué asuntos financieros pensé un momento ir a hablar con tu amigo Petit Nato pero ¿para qué? no creo que pueda hacer nada a este señor se tendrá al corriente de los acontecimientos mi querida Victoria la negación rotunda de darme el pasaporte me llama la atención pues por lo general dicen que el pasaporte está detenido esta vez por lo menos han sido francos estoy libre pero presa como verás un abrazo para Luis y otro para ti posdata antes de ayer fui a visitarme una muchacha desconocida me había escrito diciendo que hacía años que deseaba conocerme está por recibirse de médico pero lo que le gusta es la literatura y la pintura parece de origen modesto me dijo que yo no sabía lo que significaba para un pequeño grupo de estudiantes y cuando habló de mis días de cárcel se me puso a llorar si estas cosas no me sucedieran de vez en cuando yo pensaría que mi vida ha sido una cosa inútil justamente por haberme emperrado en hacer algo en este God forsaking abandonado de Dios país estoy cansada de tanta injusta persecución París 19 de agosto de 1956 queridas Victoria y Luis recibí vuestra carta las comillas son para indicar que estoy hablando de manera correcta y fina por dirigirme a una española el vuestro no se usa en las tierras y mi salvaje de Río de la Plata me alegra que os acordéis de mí aquí estoy en este París tan contradictorio contradictorio porque es o parece abierto a todo e impermeable a todo extraordinariamente hermoso y sórdido en la misma medida acogedor e indiferente rico y miserable alegre y profundamente malhumorado la ignorancia fabulosa de esta capital y sus habitantes en todo cuanto se refiere a América Hispana me sorprende cada vez que topo de nuevo con ella nadie no sé si te lo escribí Victoria está enteado aquí de lo que pasó con Galindes la idea que se tiene de la dictadura peronista es vaga y generalmente falsa supongo que todo eso es natural pero resulta penoso para los temperamentos tipo supeulés imprevisibles es decir vivos como el que padece vuestra servidora felizmente a mí no se atreven a hablarme de Perón pero sé lo que dicen por ahí algo que se puede resumir en esta frase no ha de ser tanto era tanto no sé si te conté Victoria que unos ingleses compañeros de barco que se quedaron en Barcelona pasaron por París hace unos días están sorprendidos y consternados por la pobreza en que vive el pueblo español generalmente los turistas solo piensan en lo barato que les resulta la vida en España y pare de contar así son de brutos he visitado una magnífica exposición de manuscritos y pinturas de los siglos 13 14 15 y 16 pregunten por favor cuánto cuesta el cuarto y baño de los más pequeños en el piso Harlem el de los sudamericanos del Waldorf será mucho más caro que los 10 dólares del hotel que me indicás Luis no es por el lujo del Waldorf por otro lado no hay lujo en esos cuartos sino porque me acostumbro a los sitios como los gatos un abrazo fuerte Victoria ¿sabes algo de Gabriela? me escribe cartas que me dejan cierta inquietud me refiero a su salud mental carta a mi hermana Angélica Ocampo ayer por la mañana fuimos con Victoria Ken y Luis Ken a Roslin Long Island a ver a Gabriela el lugar donde vive donde se está muriendo es precioso lleno de árboles y de casitas suficientemente espacés separadas para no molestarse mutuamente la suya la de Doris quien lleva junto a ella una vida de abnegación filial que rara vez se da en forma tan absoluta está sobre Agil una colina de cada cuarto con ventanas modernas que toman todo un pan de pared casi entero otras están como a un metro setenta del suelo son angostas y largas y dan toda la vuelta del cuarto se ven los bosques circundantes en realidad son más bien plantación de árboles con espacio entre ellos de modo que no se ahogan a lo lejos hay algo así como como unas colinas la flacura y debilidad de Gabriela son de campo de concentración estaba en cama en un camisón de especie de franela rosada un indio todo lo indio se le ha situado con la enfermedad el color la lentitud de los movimientos la inmovilidad de la cara donde solo la boca se entreabre con dificultad parecería para dejar paso una voz debilitada y palabras titubeantes me vio complacer pero el tiempo ya no existe en su cabeza quiero decir que mezcla todas las épocas me preguntaba ¿dónde irá a parar Italia? y a la otra victoria Ken le decía que en España acabarían por vencer pero no recuerdo los términos ha guardado su hablar pintoresco de las cosas diarias puede conversar sin sin ningún problema sin desvariar la comida que no tiene ganas de comer el cigarrillo que quiere y luego ni fuma el gato o la gata que es muy enamorada etcétera tenía entre las manos un paquete de cigarrillos sacaba un cigarrillo tras otro él le volé lo liaba entre sus dedos y caían después sobre la colcha y volvía a sacar otro cigarrillo como si no se diera cuenta que ya había sacado varios cuando encendió uno de pronto lo tomó por el lado encendido sin fijarse es decir que casi puso la mano sobre la punta encendida de pronto se levanta lentamente de la cama en su camisón de franela rosada con medias de lana roja en lugar de zapatillas y empieza a vagar hierática por los cuartos el camisón cae sobre el cuerpo como si su cuerpo no existiera y fuera solo una percha con una cabeza en vez de gancho el gato se trepa a la cama y ella lo mira como una sonámbula no me preguntó por todo lo que había sucedido en la época de Perón ella que tanto quería saber cosas y que tanto pedía detalles no hizo alusión a la cárcel me dijo que no salía nunca que se movía que no se movía de la casa hasta hacía cuatro días que había regresado de una clínica en fin es un espectáculo doloroso Gabriela tiene esa inquietud propia de la gente que está próxima a la agonía pero no se da cuenta de nada claro que conoce a la gente ayer por lo menos me pidió que me quitara los anteojos para verme los ojos yo no sabía qué decirle ni qué actitud tomar I am no good with your people yo no me siento bien con los enfermos me cohibo almorzamos allí con esto quiero decir que Luis y Doris fueron a comprar unos de esos hamburgers que detesto un cake que parecía de perfumería el tipo de cake americano incomible y queso el queso estaba bien comimos sentadas en el cuarto de Gabriela pero como se cansó fuimos a tomar el café al living room es realmente tristísimo que acabe así un poco en la línea de su sonambulismo de toda la vida pero como en siniestra caricatura de sí misma no quiere comer no duerme a las tres y media yo me volví a New York y Victoria Kent y Luis siguieron a Connecticut para pasar el domingo en la casa de campo de Luis yo no quise ir porque no quiero hacer valijas por el momento New York 25 de enero de 1975 querida y por tantas razones admirada Victoria anoche me levanté a las 12 y armada con la linterna regalo de Luis fui a buscar el urogallo para leer lo que habías escrito me gustó mucho pero quiero aclararte una cosa yo siempre hablo de igualdad entre el hombre y la mujer pero me refiero a igualdad de derechos no de naturaleza creo también como tú cuido mi castellano en tu honor que cada sexo tiene distintas características aunque existen mujeres con dones masculinos y hombres con sensibilidad casi femenina esto no lo inventé yo sino ya y no me refiero a mariquitas ni a marimachos ambos resultan casi siempre ejemplares frustrated frustrados de humanidad desde luego las actividades que exigen un desarrollo de la fuerza física no están de acuerdo con la naturaleza o la fisiología de la mujer y como dices si bien hay excepciones son justamente las que confirman la regla por suerte para ti no has tenido la desgracia de casarte y padecer durante años la presencia de un hombre torturador moralmente con quien yo no estaba con speaking terms en términos amistosos todo esto para no disgustar a mi padre y a mi madre para quienes una separación era una tragedia lo que he podido sufrir por no hacerlo sufrir es tremendo pero no me tengo por víctima pues sabía muy bien que no sería feliz si ellos no lo eran por culpa mía así que velaba por mi propia felicidad cuando poco a poco se acostumbraron a la idea de mi separación y se dieron cuenta de lo inevitable del divorcio que no existía ni existe hasta la fecha me separé pero te aseguro que padecí un infierno terrestre cuando pasé un mes en la cárcel de mujeres la peor de Buenos Aires pensé esto no es nada comparado con la otra cárcel de mi matrimonio raté fracasado supongo que él ha sido tan desgraciado como yo pero tenía todos sus derechos yo ninguno no me refiero a nuestras relaciones sexuales los puentes quedaron cortados definitivamente a poco andar y te figurarás que no fue fácil vivía amenazándome él con irle con cuentos falsos en ese momento a mi padre cuando no fueron falsos cuando me enamoré de veras de un hombre que fue extraordinario conmigo mi única preocupación eran mis padres me importaba un bledo todo lo demás pero hubiese deseado tener un hijo y eso por mis padres resultaba imposible no deseo que esta clase de conflicto se repita en la vida de otras mujeres cuando yo me casé jamás había salido sola a la calle no me dejaba ni un minuto sola con mi novio y antes de estar de novia no lo veía sino en bailes o en el golf no es precisamente la manera de conocer a alguien y es una manera de imaginar virtudes que no existen fuera de nuestra imaginación cuando se trata de un hombre buen mozo guapo inteligente a su manera y enamorado a su manera también una catástrofe pero me consuelo pensando que todo ha pasado como tenía que pasar y que al fin y al cabo he hecho cosas pocas pero algunas en mi vida lo único que me espanta es haber vivido con tanto odio hacia este hombre durante años el odio es una pasión tan fuerte casi como el amor pero totalmente estéril mis memorias si es que las publico son la imagen de una vida de mujer en un momento de la historia en que se le negaban tantas cosas creo que he pagado bastante caro lo que he conquistado no lo siento todo cuanto ha pasado en mi vida tenía que pasar quiero suponerlo te cuento todo esto para evitar todo malentendido sobre mi actitud de simpatía hacia las que luchan aunque a veces se equivoquen por darle a la mujer la igualdad de derechos no de naturaleza física con el hombre Victoria con todo tu cariño la vecina Victoria New York 9 de marzo de 1977 querida Victoria el terrorismo franquista no reina ahora en España pero los encarcelamientos continúan y la apariencia de democracia se muestra cuando conviene los amigos de allá insisten en que vaya pero mi decisión es no ir hasta que el país no disfrute de libertad absoluta yo no seré nunca turista en España necesito libertad de actuar los majón glacés llegaron en perfecto estado muy buenos y en su punto pero no vimos a tu amiga Doris porque dejó el paquete en la portería y disponía de poco tiempo así es que tus dulces deseos han quedado bien cumplidos y nosotras encantadas sí hemos pasado un invierno durísimo como yo nunca lo había sufrido y Luisa no recuerda otro igual pero al parecer esa ola pasó aunque el tiempo no está estabilizado aún hay días fríos otro más templado esperemos que siente la cabeza vuestro tiempo también anda loco pero vivimos en un periodo de locura humana y de locura sideral vamos a tratar de pasarlo lo menos mal posible para Angélica y para ti dos buenos abrazos Victoria gracias Gracias por ver el video.